Y si Dios fuera una mujer, pregunta Juan sin inmutarse. Vaya, vaya, si Dios fuera mujer, es posible que agnósticos y ateos no dijéramos no con la cabeza y dijéramos sí con las entrañas. Tal vez nos acercáramos a su divina desnudez, para besar sus pies no de bronce, su pubis no de piedra, sus pechos no de mármol, sus labios no de yeso. Si Dios fuera mujer, la abrazaríamos para arrancarla de su lontananza, y no habría que jurar hasta que la muerte nos separe, ya que sería inmortal por antonomasia, y en vez de transmitirnos sida o pánico, nos contagiaría su inmortalidad. Si Dios fuera mujer, no se instalaría lejana en el reino de los cielos, sino que nos aguardaría en el saguán del infierno, con sus brazos no cerrados, su rosa no de plástico y su amor no de ángeles. ¡Ay, Dios mío, Dios mío, si hasta siempre y desde siempre fueras una mujer! ¡Qué lindo escándalo sería! ¡Qué venturosa, espléndida, imposible, prodigiosa blasfemia!